Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os traigo un vídeo colaboración con estas páginas web chinas, que sabéis que últimamente estoy haciendo bastantes. Pero bueno, sinceramente es que ellos me mandan productos y pues yo os los muestro por si a lo mejor os pueden interesar, si os gustan o no. Ya sé que hay mucha polémica últimamente con el tema de las colaboraciones, pero yo creo que nunca pues os he engañado, siempre he dicho la verdad. Siempre he dicho pues cuando el producto lo he comprado, cuando el producto me lo han mandado. Y creo que he sido siempre muy sincera y en todas mis reviews siempre he dicho las cosas positivas de los productos, las cosas negativas. Y bueno, tampoco le quiero dar mucho bombo al tema este de las colaboraciones y demás, que hay últimamente mucho revuelo por el ambiente. Pero deciros pues eso, que yo soy del todo sincera, que no vendo mis productos recibidos, de hecho los tengo todos almacenados, muchas veces os los sorteo. Y que bueno que intento ser lo más sincera posible y pues en cuanto veo que a lo mejor alguna empresa me agobia para alguna colaboración no la suelo aceptar. Y que siempre soy súper sincera, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto hoy os traigo un haul colaboración de la página Seinside, que sabéis que ya he hecho varios vídeos. Y la de Born Pretty Store, que es la segunda vez que colaboró. La primera vez fue en el blog y pues nada, os muestro un poco Seinside. Ya sabéis que es una página web que vende ropa, ropa pues a precio de bazar chino, bazar oriental. Y bueno, algunas cosas sí que me parecen que tienen muy buena calidad, otras cosas me parecen que no la tienen tanto. De acuerdo, por ejemplo, vamos a empezar con esta bermuda de aquí, que la veis. La verdad es que a mí, vista la foto, que os la voy a dejar también por aquí, quedaba muy chula, queda muy bien. Pero sinceramente la tela no me acaba de convencer, es una tela como de saco muy muy fina. Es una tela diferente, no sé si podréis comprobar un poco el tejido. Y creo que es algodón. A ver si os lo puedo decir, si lleva etiquetas, porque tampoco estoy muy muy segura de que la lleve. No, pues no lleva ninguna etiqueta. Y este pantalón me parece que es una talla, talla única. Y bueno, a mí me está bien, la verdad. Tiene una goma que es bastante cómoda. Lo que pasa es que la cinturilla la veo bastante alta y esto de aquí, pues hace un efecto un poco, como que te engrosa esa zona, ¿no? Te engrosa la cintura. Entonces yo creo que estos son ideales para llevar camisetas por dentro, ¿vale? Para llevar la camiseta por dentro, no por fuera, porque si no se marca lo que es la cinturilla. El estampado es muy chulo, eso sí, la verdad me ha gustado bastante. El precio, pues también es muy económico, que os voy a dejar el link de todos los productos en la página de información. Y lo único, pues es que viene una costura un poquito mal hecha. ¿Veis? Está súper mal cosida. Está súper mal cosida. No sé si la veis. Pero bueno, yo esta bermuda en concreto no os la recomiendo, porque ya os digo, la calidad no me ha parecido muy buena. Pero nada, si os ha gustado, abajo tenéis el link en la cajita de información. Y otras cosas de las que sí que estoy súper, súper, súper contenta es este vestido de aquí, que se me ha ido de la percha. Que es esta preciosidad de vestido de aquí, blanco, que me lo habéis visto en Instagram, porque me lo he puesto ya un par de veces. Y es de gasa, con un forro debajo. Es un vestido corto, a mitad de muslo, ¿vale? El escote es así, luego tiene aquí unas tablillas, como podéis ver. Y por detrás tiene un cierre con un botón aquí arriba y esto es de espalda abierta, ¿vale? Veis que se ve ahí el forro. Transparenta un poco, entonces lleva un sostén que sea, pues, color piel y demás. O unas pezoneras, ¿por qué no? Y se me olvidó deciros, lo que es la cintura es de gomita, ¿vale? La verdad es que está muy, muy bien. Yo pedí la talla... Que no me acuerdo, la talla, creo que era la M. La talla M y la verdad es que me está bien. Sí que tengo que avisaros que el escote, el escote no, sino, digamos, la parte de las mangas, ¿vale? El escote de aquí, me lo he tenido que coser un poquito, me he tenido que cerrar ahí un poquito de los lados, porque se abría mucho de pecho. Entonces, eso tiene la solución tan fácil de coser un poquito los laterales, ¿vale? Porque si no se me veía ahí medio pecho y no era plan de enseñar medio pecho. Pero este vestido me parece preciosísimo, como veis, un estampado de pajaritos que están muy, muy de moda. Y lo dicho, también os dejo el link abajo en la cajita de información. Y otro de los vestidos que he pedido es este otro de aquí, que es de color verde pastel, que es súper chulo. Lo único que la talla creo que me está un poquito grande, porque pedí la M, si no me equivoco, pero de pecho lo mismo que con el otro. El tirante demasiado holgado, con lo cual voy a tener que arreglarlo para que de arriba no me quede muy... Es que se me baja mucho, ¿vale? Yo si me lo ajusto a esta altura el tirante, me queda el pecho... Pues no, que se me ve mucho, entonces lo que tengo que hacer es cogerle de tirante solamente, ¿vale? Es así, es un verde menta muy bonito, como veis, ajustadito del pecho. Y luego tiene un corte en la cintura y ya sale una falda tipo ebase, como podéis comprobar, con una costurita casi al final de la falda. El largo es también mitad de muslo, está bastante bien de largo, es un tejido que es bastante bueno, tiene una cremallera trasera, ¿vale? Y bueno, hay algún hilito fuera, pero nada importante, está bastante bien cosido. Y lo dicho, yo pedí la talla L, perdón, de este pedí la talla L, me tenía que haber pedido una talla menos, porque ya digo, que de pecho me está bastante grande, entonces me lo voy a tener que arreglar. Y es un tejido que es elástico, es bastante gruesito y es totalmente elástico, con lo cual se acopla muy bien a la figura, ¿de acuerdo? Bien, estas son las cositas de la página de SheInside, que tenéis los links debajo de la cajita de información. Y ahora paso a la web de Born Pretty Store, que bueno, os comento que me han dado un código para que si hacéis algún pedido a esta web, pues lo utilicéis y tengáis un 10% de descuento en un cupón en el pedido que hagáis. El código es IR10K31, que os lo dejo en la cajita de información también, perdón. Y comentaros que, bueno, esta página web en concreto, la verdad es que no me ha gustado demasiado, porque me obligaban a pedir algo de una determinada sección y la verdad es que lo que tenían era todo cosas para uñas si no me interesa, así que si te gustan las cosas de las uñas, pues es una página que está fenomenal. Pero en cuestión de tema de maquillaje y todo eso, pues la verdad es que no había cosas que me agradaran mucho. Entonces, pues decidí coger esta funda para el móvil. Vamos a ver, voy a... Voy a cerrarla así un poquito. Esta funda para el móvil, ¿vale? Es para el Samsung Galaxy S5, que es el que tengo yo. Como veis, es una funda vintage con la torre Eiffel. Y, bueno, es así de bonita. Se abre así, tiene aquí una tapita de plástico. Esto es antideslizante. Y se hace así también, para que tú puedas apoyar el teléfono de esta manera. ¿Vale? Como si fuera una funda de tablet, igual. Pero para móvil. Está muy muy bien, muy baratita lo que es la funda. Para Samsung Galaxy S5 no he encontrado muchas. La verdad es que está bastante bien. Muy vintage, así como me gustan a mí y tal. Y oye, lo único pues que no se me ve el doradito del teléfono, que es lo que más me gusta a mí. Porque tengo el modelo que es dorado, la parte trasera dorada. Pero bueno, así lo llevo bastante protegido. Y otra de las cosas que me enviaron fue esto de aquí, que es una brochita para maquillaje. Para, bueno, para maquillaje en general, ¿no? Para polvo, para colorete. Y la verdad pues que es una brocha de bazar chino. Bueno, tiene muy poca calidad. Entonces esto pues la pedí para viajes porque uso bastante, bastantes brochas para viajes, tamaños pequeños. Y sí que puedo deciros que es un pelo que creo que es sintético. Sí, es sintético. Eso sí, es súper suave. ¿Vale? Son de estas que son retráctiles, en color rosita. Y bueno, pues que también muy baratita. No está nada mal. Eso sí, la calidad, pues ya sabéis cómo es una calidad de una brochita de bazar chino. Que no le podemos pedir peras a lo lomo. Pero ya está, ¿no? Siempre nos puede servir para algún apurillo, para sacarnos de algún apurillo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de esa colaboración con Sheinside y con Born Pretty Store. Os recuerdo que os dejo todos los links en la cajita de información, como el código de descuento del 10% también para la página Born Pretty Store. Y por mi parte, perdón, nada más. Me despido de vosotros con un fuerte beso y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao. Chao.